Ve que hermosas quedaron estas K-Pops, pues ahora sí que les voy a enseñar el paso a paso de mi receta secreta del pastel para hacer estas famosas K-Pops que son perfectas para cualquier evento, pero aquí te enseño el por qué utilizas el pastel y diferentes tips para que te queden perfectas y así de bonitas y con una sola capa de chocolate para que queden tronadoras y deliciosas. Así que vamos a empezar, pero antes antes recuerda suscribirte al canal y comentarnos qué video te gustaría que viéramos o si este video te está funcionando o lo necesitabas ver para hacer un evento o cualquier cosa. Así que pues vamos ahora sí a comenzar. Pues ahora sí chicos, vamos con los ingredientes. Ojo aquí porque sí son bastantitos ingredientes y lleva como sus procesos, pero créanme que vale la pena porque este pastel queda súper humedito, así como muy muy delicioso, perfecto para hacer K-Pops e inclusive para cualquier pastel que quieran hacer como alto de chocolate porque queda muy resistente. Entonces estoy segura que les va a encantar, pero esta receta está especialmente elaborada para hacer las famosas K-Pops. Así que vamos a empezar y vamos primero con la mezcla de los secos. Vamos a necesitar 3 cuartos de taza de cocoa que sea de muy buena calidad. Vamos a trabajar con una y media tazas de harina de trigo, así tal cual, media cucharadita de sal, una cucharadita de bicarbonato de sodio y una cucharadita de polvo para hornear. Vamos a mezclar todos nuestros ingredientes y muy importante los vamos a cernir, ya que la cocoa forzosamente se necesita cernir sí o sí. Entonces vamos a ponerlos aquí. También recuerda poner todos tus polvos de bicarbonato, polvo para hornear y nuestra salecita. Mezclamos y cernimos. Vamos a hacer la parte de la crema como agria que de repente vienen esas recetas americanas porque esta receta es como una muy muy americana de hace muchos tiempos, muchos años por así decirlo. Pero ¿qué te dicen? Mucho viene como el suero de leche y tú de que el suero de leche a qué se refiere. Bueno, yo lo elaboro de esta manera. Compro cualquier crema líquida y le voy a agregar el jugo de medio limón y la vamos a dejar reposar en lo que hacemos la otra mezcla. Y de esta manera le damos esa acidez que le falta para que como que se empiece, no pasa nada, se empiece a cortar un poquito. Ya nada más vamos a dejar ahí. Mezclamos y vamos a dejar reposar. Y mezclamos ese jugo de limón junto con nuestra media taza de crema y ve, ya se empieza como a cortar un poquito, pero tú déjalo reposar ahí en lo que hacemos la demás parte del batido. Y ahora vamos a nuestra receta básica de siempre que ya sabemos que hay que mezclar lo que es azúcar, aceite o mantequilla y lo que son huevos. En este caso vamos a utilizar aceite y vamos a integrar ahora sí todo que va a ser una y media taza de azúcar. En este caso estoy utilizando refinada. Media taza de aceite, así para cocinar, que tú utilices para cocinar está perfecto. Y los huevos que los vamos a ir checando uno a uno y van a ser dos huevos. Y ahora sí, vamos a batir para que se mezclen estos ingredientes. Pues en este punto que se fijan la yema ya perdió su color pues intenso, que casi casi es como naranjoso. Bueno, pues ahora sí que ya perdió ese color, ya se ve un amarillo más clarito, ya veo que se integró más. Ahora sí vamos a agregar nuestros demás ingredientes. Aquí no necesito como que pase mucho tiempo como en otros pasteles porque tampoco quiero como que ¡ay no! O sea que una mezcla que quede perfectamente acremada, no olvídate de eso. Este pastel siento que en este punto es un poquito como más amable o más sencillo porque no necesita tantos tiempos de batido. Y chéquense, ya tenemos ahora sí cernidos nuestros polvos y vamos a agregar aquí una parte de ellos y luego vamos a agregar nuestro suero de leche que pues ya prácticamente ya pasó tiempo. Y si yo no tengo esto, si yo no tengo limón y ¡ay! pero tengo jocoque en mi refrigerador o tengo también un yogur, también eso lo puedes sustituir. Un yogur que tú sepas que es más acidito y que sea natural porque eso sí es importante. No puedo agregar otro sabor porque entonces ya cambio como que el saborcito de mi pastel de chocolate. Entonces vamos a agregar aquí también lo que es nuestro suerito, lo que ya viene siendo nuestra crema con nuestro limón. Terminamos de integrar todos, todos, todos estos ingredientes y vamos a batir a velocidad baja porque aquí va a pasar que se va a integrar y se puede hacer un poquito espesa la mezcla, ¿sí? Y en el punto que voy mezclando voy a agregar tres cuartos de taza de agua caliente, así sin miedo, ¿sí? Paramos y raspamos y volvemos a batir. Paramos y raspamos todo el fondo y ahora sí vamos a agregar nuestra esencia de vainilla ya que no está tan caliente nuestra mezcla porque pues ya, ahora sí enfrió el agua caliente que le agregamos. Y le vamos a agregar nuestro chorrito de vainilla, una cucharadita. Y le damos nuestra última batida de aproximadamente unos 30 segundos y ya está listo nuestro batido de pastel de chocolate. Pues ya está listo nuestro pastel, vean el batido, queda así líquido y así debe de quedarte también a ti, ¿sí? Entonces, perfecto, ahí está y vamos a pasarlo a nuestro molde. Este es un molde cuadrado de 22 por 22 y aquí vamos a vaciar nuestra mezcla, así toda y nos la vamos a llevar ahorita a hornear a 180 grados. Y este aproximadamente sí tarda sus 45 minutos, tarda más por la cuestión del líquido y la cantidad de azúcar que lleva, así que no te desesperes porque tarda un poquito más de tiempo. Inclusive yo a veces me lo llevo a 160 para que ya saben quede pues más parejito, pero pues depende ahorita que tanta prisa llevemos. Pero bueno, pues nos lo vamos a llevar a horner. Pues ahora sí ya está el pastelito, vean qué bonito salió. Y pues bueno, llegó el momento en que vamos a destruirlo y pues vamos a hacer la presión y hacer las bolitas. Aquí yo les tengo que ser bien sinceras, a mí los guantes casi siempre me quedan súper grandes porque yo tengo la mano muy chiquita. Y a veces es muy incómodo pues para mí porque se me arruga el guante y pues ya no puedo trabajarlo como debo. Y pues bueno, yo prefiero o lo pueden amasar ustedes a mano o lo pueden hacer en la batidora hasta que se haga completamente pues la masita. Y para que te quede más húmedito pues se puede trabajar tibiecito lo que es el pastel para que quede todavía más húmedo y esa humedad te ayude a unificar la masita. Y si por alguna razón se te pasó el horneo de tu pastel, no te preocupes, le puedes agregar unas dos cucharadas de betún o tres para que de esta manera también se logre hacer tu masita de pastel. Pero la verdad es que sobre todo el pastel siento que tiene la perfecta humedad para hacer pues tus bolitas de K-pop, ¿sí? Y ahí vamos haciéndolas. Chicos, y aquí ya tenemos listo nuestro chocolate ya derretido. Y aquí, ojo, miren, el chocolate que estoy trabajando es este desicado. Es un chocolate que viene siendo sucedáneo y son chispitas y está súper fácil porque yo lo pongo en este tipo de botecito que sea para microondas. Y me lo voy a dar en lapsos de 30 segundos, después 20 y después 10, 8 segundos. Voy bajando siempre y cada vez que lo saco del micro hay que mezclarlo para que el chocolate no se te vaya a quemar. Y pues ya, nada más les voy dando lapsos hasta que te quede así, miren, de equidito. Y tiene que estar suavecito, perfecto para cubrir tus K-pops. Así que vamos al primer paso. Entonces vas a tener palitos, pueden ser de plástico o estos de papel. Los de plástico están mejor porque si se te ensucian, pues los puedes como limpiar, ¿no? Y ahora sí tomas tu palitita de pastel y vas a sumergir palito hasta más o menos donde lo hayas trabajado con chocolate. Y las vas a dejar ahora sí que aquí a secar. Otras puedes llevar también como que al refrigerador por unos 20 minutitos o 10, nada más a que tú las sientas más firmes y que ya hayas secado tu chocolate. Y ahora sí que ya salieron del conge, ya endureció esta parte de abajo y pues vamos a la parte de sumergir nuestras palititas. Y ojo, esto tiene que ser así en diagonal. Las sumergimos y con cuidado las vamos a girar para que se llenen de chocolate. Elevamos y las vamos a tomar en diagonal y de aquí vamos a empezar a vibrar un poquito para que se escurra todo ese chocolate que está ahí. Y de aquí las vamos a llevar aquí en un unicel a secar. Y ojo aquí porque generalmente le puedes dar dos capas a tu K-pop para que sea muy blanquita. Pero la verdad es que si estás en un punto en el que dices, bueno, las quiero hacer más económicas y más sencillas, entonces sin miedo con la primera capa que le des. Y tú le puedes poner tus demás chispitas y créeme que no va a ser algo muy notable al momento. Y cuando vayas a poner tus confetis o lo que le vayas a agregar, tiene que ser en este punto que todavía esté fresco el chocolate. Entonces vamos a ver, ahí ya empieza como a secar. Y ahora sí las vamos a clavar. Chicos, algo muy importante es que si se fijan, mis K-pops no escurren con aceite, ni líquido ni nada por las temperaturas. Primero que es puro pastel 100%, no trae nada añadido. Y luego la cobertura del chocolate, pues que sea de preferencia ligerita. Pero yo enfríe realmente mis paletitas como poco tiempo. O sea, si las manejaban en el refrigerador, decía que máximo, máximo 20 minutos. Porque luego tienen el choque de que está muy fría la paleta y caliente el chocolate. Y entonces es cuando hace el choque y se escurre el aceitito. Y aquí es importante también que el chocolate no esté tan caliente, ¿sí? Para que también se solidifique más rápido en tu paleta. Y bueno, esos son parte de los tips que les comparto. Oigan, y así quedaron estos K-pops que la verdad están perfectas para cualquier evento que tengas. Yo siento que ahorita que está entrando la primavera, todo lo que da, pues es cuando se hacen muchos baby showers, primeras comuniones, o X despedidas, lo que sea. Y la verdad siento que estas paletitas como que tienen personalidad. Y chéquense porque con el listoncito y la presentación de la canasta hace todo el cambio. Así que si te gustó este video y sientes que te va a servir la receta de este pastel deliciosa para K-pops, por favor regálenos un like. Y recuerda suscribirte al canal que tenemos los lunes siempre video y los jueves también de receta. Que ay, espero que te estén sirviendo mucho. Pues muchísimas gracias por estar aquí viéndonos y checando el paso a paso de este video. Y pues ahora sí llegó el momento que me encanta, que es probar las cosas. Y pues bueno chicos, hola Chef Daniel San, muchos saludos azucarados a todos. Y nos vemos en el próximo video y pues a probar. Vean qué tronadora va a quedar, vean. Mmm. Mmm, vean, mmm, mmm. Bueno, está deliciosa porque es puro pastel y está. Mmm, muy, muy rica. Mmm, mmm, súper bien. ¡Súper bien! Ah, muy rica. ¡Súper bien! Gracias.